Gracias, Carmen. Ya tenemos el contacto vía Zoom con don Danilo Montero de la oficina del consumidor financiero que nos acompaña todas las semanas para hablar de temas económicos. Hoy continuamos con un segundo capítulo del tipo de cambio del dólar y el manejo que hay que darle como consumidores y también como deudores a ese tipo de cambio. Don Danilo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son esos consejos básicos, importantes para las personas que quieren endeudarse con el tema de dólares, con el panorama del tipo de cambio actual? Muy buenas tardes, Johan, un saludo cordial a todos y a todos los que siguen. Vamos a ver, en la oficina hemos estado insistiendo que lo primero que debería reconocer la gente es que no puede ganar esa pelea contra el tipo de cambio y no la va a ganar. Es mucha la información que uno necesitaría como para adivinar el tipo de cambio de mañana o de un mes o seis meses. Debería que entonces no se desgasten en algo que no va a uno poder hacer. En segundo lugar, uno debiera concentrarse en lo que tiene. Si sus ingresos son en colones, ¿habrá posibilidades de convertir una deuda de dólares a colones? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué beneficios le trae? ¿Qué costos tiene? Y si la respuesta es que sigue siendo mejor mantenerse en dólares, manténganse en dólares. No, hay por ahí alguna gente recomendando de que apenas de repente el cambio comienza a subir, pásese inmediatamente a colones. No, eso no tiene sentido porque lo que va a haber ahí es un montón de costos asociados a eso. Ver que entonces la gente, mira cómo nos angustia, la gente comienza a pensar de que puede ganarle esa carrera al tipo de cambio. Y lo que tenemos es lo que yo decía al principio. Simplemente estamos viviendo épocas de mucha volatilidad del tipo de cambio. Y esa volatilidad contra la que no podemos luchar es revisar cuál es mi situación y qué puedo hacer. Con este panorama, ¿cuál sería una recomendación importante? Entonces, no hacer ese tipo de inversiones en dólares. Si gano en dólares y mis ingresos son en dólares porque yo soy abogado y vendo servicios y facturo en dólares, tiene sentido tomar una deuda en dólares. Si yo soy médico y cobro mis consultas en colones, lo más recomendable sería endeudarse en colones. ¿Vale la pena o no endeudarse? Esa es una pregunta diferente, ¿verdad? Puede ser que mis ingresos están muy, muy bien hoy en día y me puedo endeudar para una segunda casa o para un segundo automóvil, pero eso va a depender de qué tan confiado me sienta o qué tanta seguridad tenga, de que mis ingresos van a perdurar en el tiempo. Pero una moneda u otra no es en sí lo que resuelve el problema, sino cuál es mi situación personal que a Johan le puede ser muy diferente que a mí porque tenemos circunstancias muy diferentes. Perfecto, gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompaña todas las semanas aquí en TV Sur Pérez Celedón con consejos importantes para su economía. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos.